Oh, cariño, cantando nunca se hace que me digan ¡No, se me ocurre! En el día de la mañana en que vengo a saludarte Venga en todos conjuntos y trasera felicitarte En el día en que tú naciste nacieron los verdaderos ¡No, se me ocurre! En el día de la mañana en que vengo a saludarte Cagaron los verdaderos En el día de la mañana en que vengo a saludarte En el día de la mañana en que vengo a saludar Permiso. Más. Jota es que me salgas por allí. A mí me desce. Ahora soy pajarín. Ando así. Más. El mismo. Más. Minusiasm? Más. Tengo mucho tiempo, ăn tus EVs. Vámonos. ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!